Con ocasión del Día Municipal de Víctimas se cumple por las calles de la ciudad lo que se ha denominado la Ruta de la Memoria. De la misma han participado este miércoles comunicadores sociales del puerto petrolero, entre ellos la Presidenta de la Corporación de Periodistas del Magdalena Medio Corpemac, Eida Janet Castro. Bueno, sin duda para la comunidad de Barranca Bermeja es triste recordarlo, pero hace parte de una memoria, de un capítulo triste de nuestra ciudad, de nuestra Barranca Bermeja. Hoy lo mínimo que podemos hacer los barranqueños es acompañar solidariamente a sus familiares, a esas 32 familias que de manera triste y dolorosa los desaparecieron de manera bruta en nuestra ciudad. Lo propio ha hecho la periodista Blanca Isabel Herrera, quien presta sus servicios al programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio. La verdad, esta fecha, ese año no había llegado a Barranca, precisamente en enero del 99 llegué a Barranca y a partir de ese 99 llevo 19 años cubriendo una fecha más. Primero como periodista y luego como integrante del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, que siempre ha acompañado a las víctimas. Pues es la esperanza que uno ve en las familias, querer tener a sus familiares, poderles dar la sepultura y hacer un duelo de verdad. Es acompañándolos a ellos, es teniendo, digamos, esa solidaridad, porque ese dolor y ese sentimiento solo lo tienen ellos. ¿Y la importancia de esta ruta que hoy recuerde Barranca Bermeja? Sí, hoy precisamente estamos acompañando a las víctimas del 16 de mayo, porque hay algo curioso, Pedro, y nosotros hicimos un trabajo como programa de desarrollo y paz desde la unidad de comunicación, fue preguntarle a muchas personas, muchos jóvenes, incluso gente adulta, qué recuerda del 16 de mayo. Y muchas personas lamentablemente no tienen en su cabeza que haya pasado algo. Entonces, esto hace parte de la memoria histórica que hay que rescatar, porque los hechos no se pueden volver a repetir y tampoco se pueden olvidar. Las actividades continúan en el suroriente de la ciudad, donde se anuncia la presencia del presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Rux.